Vamos a ver que hay que hay por aquí. Estas cositas yo las uso para echar los pinceles. También sirven para lavar los pinceles. Este también sirve para guardar el líquido. Este sirve para guardar el líquido en la texina. Para que se les guste para lavar los pinceles. Vamos a ver que otra cosita hay por aquí. Las toallitas. Sí, yo uso mucho las toallitas de por aquí. Cuando voy para afuera uso estos gorritos para que no me den sol. Esto va a ser talerza, talerza. No, aparte, no está agruzando. Sirven para pintar también. Esta tarta está bonito para hacer decoraciones. Vamos a hacer decoraciones con este. Y aquí también. Con este también se hacen decoraciones en el tornador. Yo creo que voy a coger este. Me parece que voy a coger este. Mira, aquí hay estos poquecitos. Estos poquecitos sirven para guardar líquidos. Hay muchas cosas, cositas aquí, que se pueden usar. Estas tablitas que están aquí. Estas tablitas, pues. Estas tablitas que están aquí se pueden usar también. Para cuando uno le da pa' llores a los niños. Cuando empiezan a pintar. Yo uso tablitas de esas así. Vamos a ver qué más hay por aquí. Están los esténcils, varios esténcils ahí. Que se pueden usar. Para las tarjetitas, printing cards. Aquí hay muchas cositas para tarjetitas que se pueden pintar. Por acá también hay muchos materiales que se usan. O sea, ya esto sería como para manualidades. Voy a ver si encuentro un sombrerito. Porque quizás durante la semana voy al parque a pintar. Y entonces los que tengo, pues son muy grandes. Vamos a ver si encuentro por aquí. Algunos de los sombreritos. Aquí hay muchos más materiales. Que son de cocina, pero que también se pueden usar. Mira, aquí ves. Estas cositas se pueden usar. Para pintar como moldes. Y son de cocina, pero se pueden usar. Déjame ver qué puedo. No creo que esto me sirve, sí. Déjame ver qué más hay por aquí. Voy a ver si encuentro unas coaguitas. Que yo uso para limpiar. Déjame ver que son baratas. Déjame ver si las encuentro. Las encuentro por aquí. Un paquetito. Hay veces que vienen 10. Por 10 dólares, pero vienen muchas en uno solo. Esas no son las que busco. Las que busco son las que tienen. Solamente son toallitas pequeñas. Déjame ver si las veo por aquí. Deben de estar por aquí. Por aquí vemos algunos frames. Algunos marcos. Que pueden servir. Para los cuadros pequeños. Pero a mí me gustan de madera. Bueno. Yo no los compro aquí. Yo los mando a pedir a New Jersey. Los de las pinturas pequeñas. Pero hay veces que si me piden algo de emergencia. De esta. Esto es de madera. Pero me parece que es de madera barata. Y no me gusta usarlo en mis pinturas. Aunque sean pequeñas. Dejame ver. Estoy buscando un sombrerito. Pero no sé. No sé dónde están. A ver si los veo por aquí. Me parece que aquí los veo por aquí. Me parece que aquí los veo por aquí. Ah, aquí están los delantares. Ya mirad. Aquí están los delantares. Que a veces compro. Porque se ensucia. Se ensucian mucho. Y yo estoy más pendiente a la pintura que al delantares. Eso lo compro aquí. Así no se me ensucian mucho las ropas. No veo las toallitas pequeñas. Ya no sé si veo los bocitos por acá. Porque las toallitas no las veo. Las que hay son esas de surtidas. Pero él puede encontrar por ahí. Como esa tienda es asada a la vez que vengo. Pues no sé dónde están las cosas. Estamos por aquí. Aquí hay muchas tarjetas. Pero con esas tarjetas. Yo puedo hacer un taller y enseñarlas a hacer. Porque mi Jessica y yo daba talleres de tantito. Como hacer cofeta. A ver. Me parece que no encuentro los. Ah, ya lo vi. Ah, sí. Ya, ya. Ya veo un sombrerito por aquí. Déjame ver estos que están aquí. Estos tienen florecitas. Estos me sirven para no coger son. Bueno, me parece que estos son de niñas. Pero qué importa. Dame a ver si. A ver si lo puedo cerrar. Sí, me parece muy chiquitito. Muy chiquitito. Demasiado pequeño. Este color de rosa está bonito. El color de rosa y azul. Pero no. Este no. Por acá. Lo voy a dejar aquí. Por acá tiene que haber otro. Si no, pues pregunto. Señorita. Permiso. ¿Dónde están los gorritos? Los sombreros. Los sombreros. Pero como que para niños. No. Para personas mayores. Para ir a la playa, por ejemplo. Va a estar en la línea donde están los brasieres. Siga recto. Y los va a ver porque es la última. Casi el último compartimiento. Están todos los gorritos. Ok, muchas gracias. Me dijo que estaban por acá. Por este lado, por acá. Vamos a ver si los veo. Que me gustan para que no me deje sol. Cuando estoy pintando. Hola. Me dijo que estaban por aquí. Pero no los veo. Déjame ver. Me dijo que por aquí. Pero la verdad que es. Ah, porque están donde están las cosas de la playa. Deben de estar por esta área. Por aquí. Aquí lo que son carteras. Tienen muchas carteras. A mí las carteras me gustan pequeñas. Pero yo me dijo que era por aquí que estaban. Ah, sí, míralos allá. Aquí están. Vean están los sombreritos que yo estaba buscando. Déjame ver si. Porque no me gustan grandes. Aquí hay varios. No son caros, pero para que de esta persona. Cualquiera sirve. Déjame ver este. Mira, este vale. Mira, vale aquí 15 dólares para esto. ¿Qué te parece? Aquí parece que hay. Está muy grueso. Este no me gusta. Entonces, si uno se pone uno muy grueso, te va a dar calor. Y la idea no es que te dé calor. Acá hay las boinitas esas. Mira el amarillo. A mí me encanta el amarillo. Este amarillo está bonito. Mira este amarillo. Este amarillo está bien bonito. Déjame ver. Déjame ver el color de rosita. Se cayó. Yo lo pongo a borrar. Se me cayó al piso. Ahora, ok. Ya lo cogí. Lo pongo ahí en lo que. Le saco esto para. Así ponerlo. ¿Dónde estaba? Sí, lo voy a poner aquí. ¿Dónde estaba? Ahí lo puse. Cogí el color de rosa. Y tienen estas cintitas que ayudan para. Y mira, son baratas. Oh, no son cintas. Son como unos pañuelos que uno se puede poner. No tan feo. Hay varios de muchos colores. Muchos colores. Me parece que lo que venía a comprar, que era una maderita. Me parece que no las vi del tamaño que yo las quiero. Tienen estas cintas. No veo. No vi el tamaño. Pero sí conseguí el sombrerito para que el sol no me dé. ¿No me dé? A ver qué hay. Déjame. Oh, la tela. Necesito una tela. Vamos a ver si la quiero verde y blanca. Para ponerla en una mesita que es negra. Que no me gusta mucho. Entonces, ahí en esa mesita, pues, necesito poner el MacBook que me compré. A mí me gustan las cosas con colores. No me gustan mucho en todo, en negro. Pero esa mesita, hace años que la compré. Y he cargado con ella todo este tiempo. Quizás me dicen, pues, la puedo pintar. Pero, no. Si la compro como una tela para un mantel, porque no es muy grande. Se la puedo cambiar, que se asocia. La puedo lavar. Esto aquí es ropa de niños. Ropa para niños. Allá está la tela. Voy a ir a ver la tela. Pero aquí, en el de, en el Departamento de Arte, pues, conseguí el sombrerito blanco que se usan para pintar. Se puede pintar con acrílico, se le hace algún diseño y se ve bonito. A ver las telas. Aquí no, aquí no hay nadie que atienda. No hay nadie que atienda. Entonces, uno llama a alguien y se tarda. Pero si hay una tela que vale la pena esperar, pues, lo hago. Pero, la tela que trato de conseguir es de hojitas. Tengo una en la casa. Pero es muy pequeña. Es un pedacito que compré hace tiempo. Y hace tiempo que estoy tratando de conseguir esa misma tela para que me haga juego. Pero no, no, no la hay. La que hay es esta, pero tiene color de rosa. Y vamos por aquí. Vamos a ver qué es lo que hay que yo pueda usar. O cuando regrese, pues, comprar para mi estudio. Me puede ser para la ventana. Pues, yo misma le compro la tela y le cozo las cortinas a la ventana. A ver aquí, ¿qué hay aquí? Ah, mira los stickers. Estos stickers sirven para las tarjetitas de greeting card. Que se hace para los niños. Para los talleres de los niños. Y ahora está como terapia para los niños. Uno siempre compra botoncitos o cositas así. Que sirven para las tarjetas. Las madres, ellos las hacen unas tarjetitas. Ellas hacen tarjetitas para el día, para navidad. Y para el de la maestra, le hacen unas tarjetitas. Las hacen muy bonitas. Acá no los he dado a los talleres, pero tengo algunas cositas guardadas que ellos han hecho en New Jersey. Y entonces, pues, las tengo, las guardo. Que me sirven para hacer algún día acá. Doy algunos talleres. Y también sirven para las personas mayores, no para los niños solamente. A mucha gente mayor les gusta la tarjetería. Y tengo una, tengo una amiga. Que va, que es de YouTube. Que ella hace una, que se llama Ana. Y ella hace unas tarjetas tan bonitas, tan lindas, que yo le dije, píntalas. Píntalas y le pones cositas. Y entonces, mañana, sábado, yo voy a dar unos talleres de pintar, de técnicas de pintar. Que yo sé que le van a servir a ella y le van a servir a otras personas más que les guste el arte. Aquí estoy, otra vez, con los, con los, estos son los, ah, brochas pinceros. Eso sirve para, si uno quiere hacer sketch, yo tengo una libreta, pues, que se la he enseñado a ellos, pero así pequeña. Que cuando voy, así como esta pequeña, tengo una libreta, que cuando voy a esperar a mi esposo en el médico, pues, me pongo, y me pongo a dibujar. Me llevo de esos lápices y me entretengo. Me sirve como, diría yo, como terapia para esperar. Mira, aquí están unos caballetes. Estos sirven, estos caballetitos sirven para poner las camas para pintar. Vean, cositas que sirven. Estos sirven, vean. Vean, todo esto sirve. Vamos a ver por acá. Vean, estas acuarelas. Las acuarelas sirven. Sirven para practicar. Y así uno no gasta tanto material. Bueno, voy por acá porque tienen música y no sé si la música me vea perjudicada. Espero que no. Pero vamos a ver. Bueno, voy por acá abajo. Me voy a ir a apagar estos dos sombraditos. Así que, este, voy a apagar porque hay música y está muy alta.